bueno ya estamos aquí nuevamente como que no me van a dejar grabar pagué obviamente pagué te cobran por este por tomar fotografías y vídeos pero bueno ya los pagué y entonces puedo andar libre libre en toda la iglesia se llama les llaman como abadía esto es una abadía entonces vamos a verla no les mando un saludo a todos no puedo leer sus mensajes estoy en la aplicación de esta y 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 yo siempre traigo la cámara por cualquier cosa verdad pero ahorita nos avisaron que ya se podía hacer transmisión y es por eso que la hice pero no traigo el otro teléfono miren que hermosos que hermosos están estos vitrales me voy a acercar un poquito para que ustedes lo vean hablo bajito por ya saben el respeto a los demás y 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 Dice eso que estamos a menos dos grados y no estamos, no estoy, con una corona en la punta, está a 132 grados. Vamos a ver esta parte, que es rico, y aquí está, les voy a enseñar esta parte, que no se puede entrar, pero perfectamente podemos verla. De todas maneras, si son tan amables, déjenme a uno, por favor, para que me digan si se ve bien, si les agrada. Si, si, este, la visión que yo tengo cuando estoy grabando. En cambio, sin que se deforme, eso nos ayuda mucho, sobre todo en esta que no nos permite saber cuánta gente tenemos, los comentarios, nada, nada, nada. No se ve 360, me está, ah, me está llegando un mensaje del jefe, dice que no se ve 360, ah, canijo. Entonces, se están viendo solo el frente. Es que en el mensaje del jefe sí me llegó porque me lo mandó por WhatsApp. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Entonces, no está funcionando la aplicación tal cual debería, al menos aquí en esta área. No. 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 Ni nada. Y ya está. Estamos en las mismas. Voy a reclamar otra vez al servicio técnico. Bueno, mire, espero que, aunque no se esté viendo en 360, no se puede ver en 360, no lo sé, como les digo, en toda esta área no podíamos acceder a Facebook, no podíamos hacer nada, y este, aunque ya podía yo hacer en vivo, si llegué con ustedes, a mí, estos son tres reyes magos, pero no sé, la verdad no sé si está funcionando, pero no sé si está funcionando, pero no sé si está funcionando, nos veíamos súper bien, pero no sé si está funcionando, entonces no pueden ver los techos, tengo que, ¿cómo le haré para que se vean los techos? Bueno, pues tendría que hacerle así, ¿verdad?, para que se viera, si no se está viendo 360, pues es como una cámara normal, voy a tener que, bueno, anyways, esta es toda la catedral, o la abadía, se me hace caro, pero bueno, todo por, la verdad, por tener un recuerdo también personal para mí, y compartirlo con ustedes. Gracias. Los voy a dejar para checar qué está pasando con la aplicación, y más al ratito, antes de tomar el carro para regresar a casa, les voy a hacer un video de la catedral, y este, y yo creo que lo hago entonces en cámara normal, así que lo voy a estar viendo. Les mando un fuerte abrazo, de la catedral, porque sí me da coraje, que no se presenta, no importa, porque de todas maneras, las fotografías, al ratito, el centro de la ciudad, para que, bueno, qué difícil, inconvenientes que nos está dando. Entonces, seguramente espero que se vaya arreglando con, con, este.